Jueves de gotas de vino, Mónica ya está con nosotros, Sandro Giulimondi Leardini, quien viene a hablar de los vinos en los Estados Unidos y queremos saber cuáles son esas principales regiones vitivinícolas de América, específicamente de los Estados Unidos, qué uva es más popular en la región de Norteamérica, queremos saber cuáles son las tendencias ahora mismo de vino en Estados Unidos, cómo el consumidor se está comportando en los Estados Unidos y él nos va a decir. Sandro. Tengo una hora, tengo una hora del tiempo. Vamos rápidamente, entonces, antes de todo, pequeño recurrido histórico. La vitivinicultura en Estados Unidos no empieza tan pronto, se llega al descubrimiento de América, pero se toma unos años, entra por Virginia, por la costa este, y después de unos años llega en California. Estamos hablando ya de 1769, algo por ahí. De ahí se desarrolla, pero la guerra, la primera guerra mundial, el prohibicionismo tumba otra vez la industria de la vitivinicultura en Estados Unidos y vuelve a resurgir en 1950 y empieza hasta el 1986, que goza de reconocimiento internacional. O sea que estamos hablando de una historia relativamente corta. Vamos a ver el mapa, por favor, para ubicarnos geográficamente. Estas son de Wine Belt, o sea, la franja de vino, hemisfero norte, hemisfero sur, grado entre 30 y 50 el hemisfero norte y 30 y 45 el hemisfero sur. Aunque esta fascia, que usted ve que cubre perfectamente Europa, pero llega también a la parte de Estados Unidos, ¿no? Y esta fascia se está ampliando hacia los polos por el efecto del calentamiento global. Vamos a la segunda imagen, porque yo sé que estoy contra el tiempo. La segunda imagen, vamos a ver, estos son Estados Unidos, entra por la parte derecha, el vino, ¿no? La uva, por la parte de Virginia, New York, etc. Algunos spots se desarrollan dentro del territorio de Estados Unidos, que pero tiene un clima más continental, un poquito más difícil cultivarlo ahí, pero sí se desarrolla nuevamente en la costa este, donde está California, Oregon y Washington. Vamos rápidamente a la tercera imagen, que es la California. La California es prácticamente el produtore más importante de todos los Estados Unidos, prácticamente hace el 80 y pico por ciento de la venta estadounidense. Exacto. Cuarto produtore, en todos los Estados Unidos hay 276 ADA, American Viticulture Area, y solo en California hay 138, que es un poco como la denominación de origen, aunque es un poquito más blanda. Vamos a ver la uva, al final, al final, pasamos al vino. La uva blanca mayormente es Chardonnay Sauvignon Blanc, que estas son las dos más importantes, después obviamente hay todas las demás. Y de la tinta, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah, Merlot, Zinfandel. Estas son las uvas típicas. Entonces, cuando venimos al vino, hoy, ¿qué le presento? Le presento, digamos, no quiero decirlo en tri-level, pero los vinos más sencillos, porque son los... en vez de tener ADA específica, que le hablaremos la semana siguiente, de Sonoma en Napa Valley, aquí tiene, por ejemplo, cuando usted lee California, es porque son uvas que vienen de diferentes viñedos, de diferentes áreas de California. Así que son, digamos, lo que calidad-precio son los mejores vinos que puede hacer aquí, porque son vinos económicos, pero muy bien hechos. Así que, por ejemplo, uno de mis favoritos aquí está, Beckhaus, Spellbound, Lápiz Luna, que para mí es del área más cerca de Mendocino, o por lo menos los viñedos que están por ahí, el Zinfandel de Lodai, que es una pequeña área dentro de Central Valley, o la parte central, y hay los clásicos blends. Ustedes saben que los blends están de moda, donde se busca un poco el paladar del consumidor, exactamente porque lo hace un vino más coqueto, ¿eh? Vamos así. Eso. ¿Esto por qué? Porque obviamente tiene una cultura joven y no tiene esta ancla histórica como tiene, por ejemplo, Italia o España o Francia, que tiene que respetar lo que era dos mil años atrás. Pero básicamente es una cultura nueva, es un approach nuevo, mucho más moderno, y por ende los vinos son así variantes, así vibrantes y adaptos al paladar que está hoy en día. Me falta la última foto que es para recordar del viaje que tenemos, le recuerdo 28 de agosto, 11 de septiembre, queda poco espacio, la bodega sin fronteras, lo voy a llevar a... Llevamos a celebrar mi cumpleaños, Sandro, puso el 7 de septiembre. Puedes llamar a Modern Travel, que es un señor de cuatro décadas. Tengo un 64, y ahí está el número en pantalla, y obviamente, bueno, cualquier otra información me puede conseguir en los social media, Sandro, Juli Mundi, Instagram, Facebook, y obviamente a la bodega de Méndez, al 277-5880. ¿Cuáles son los últimos tres números del teléfono de la agencia de viajes? ¿Los últimos tres números de la agencia de viajes? Me está poniendo en qué. Estaba en la foto. ¿Se puede poner, señor director? ¿Se puede? ¿Cuáles son los últimos números? 3984. ¿Los últimos tres números? ¿Cuáles son? 984. ¿Nueve qué meses? Septiembre. Y 84, mi año de nacimiento. Hay un mensaje ahí. Un mensaje subliminado. Llévame. Llévame a celebrar mi cumpleaños. Por favor. Gracias, Sandro. No te cuento un nombre. Bueno, seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.